Y luego, el vendaval santiaguero del año Las bellas del folclor Este es el sentimiento de Walter Díaz Guamán El monito Fiu Fiu Y tu amigo Pichar el polifacético Con el Santiago del año Escucha, 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 escucha Dicen que en esta vida lo que se hace bien se paga Ahora tú lo pagarás Porque yo sufrí contigo Llorarás, sufrirás Como yo sufrí contigo Llorarás, sufrirás Como yo sufrí contigo Dicen que en esta vida lo que se hace bien se paga Ahora tú lo pagarás Porque yo sufrí contigo Llorarás, sufrirás Como yo sufrí contigo Llorarás, sufrirás Como yo sufrí contigo Como yo sufrí contigo Vamos monito toca Vamos monito soplar Las bellas y el monito Y 박 муж Ahora tengo un nuevo amor Quien me quiere Quien me ama Ahora tú lo pagarás Porque yo sufrí contigo Llorarán, sufrirás Como yo sufrí contigo Llorarán, sufrirás Como yo sufrí contigo Nelson Pérez, siempre por Guantabelita, útil Y nos vamos para Italia, con nuestros compatriotas peruanos Y también a Estados Unidos Ya no lloraré por ti, ahora bailo mi Santiago Ya no sufriré por ti, ahora gozo, ahora bailo Ya no lloraré por ti, ahora bailo mi Santiago Ya no sufriré por ti, ahora gozo, ahora bailo Telestar Producciones Están mil producciones Haciendo historia en la música Y nos vamos recorriendo todo el Perú y América Con las bellas del bolsón Y tu amigo Richard El Bolivar Este es otra cosa sabrosa ¡Usa!